Mandadme algo interesante. Lo voy a ver en la web. Aquí está. Ah, bueno, de Fortuny. Muy bueno. Fortuny es un pintor que me encanta. De hecho, digo, qué bueno este cuadro, ¿no? ¿Esto qué es? Fíjate qué curioso, ¿eh? Cómo todavía la pintura te puede sorprender con simples cambios. Ciertamente no se parece a este que he hecho ahora, pero la composición es muy interesante. Fíjate, todo el espacio rojo que queda arriba, este personaje abajo del todo, aparece como más pequeñito. Claro, al estar abajo, mira, 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 mira. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Cuando acercamos, me encanta Google Arts and Culture porque, mira, se ven todas las pinceladas. Vamos a ver la cabeza. Es muy gollesco, ciertamente. De hecho, se parece a esta goya. Pero fíjate cómo la línea de aquí la tiene roja, con un carmín oscuro. La línea de los labios también no es negra. La línea de debajo de la nariz es marrón. Los brillos que le ponen, la pincelada vibrada y los ojos, por ejemplo, en este caso, son cuatro pinceladas negras. Es increíble cómo incluso esto que vemos aquí es del principio de la imprimación, digamos. ¿No? A ver, vamos a... Mira, mira, mira la oreja. Pero es que esta oreja está muy bien estructurada. Esta oreja es así. Y estos verdes del rostro, ¿qué me dices? Es brutal. Oye, me gusta mucho este cuadro. Bueno, ya, fíjate. Si lo acercas así, si cogemos solo este trozo, decimos, esto es una abstracción. Es pura abstracción. Pero es una abstracción que funciona como pintura. Esto sería pintura-pintura, ¿no? Está muy bien. A ver, fíjate la cantidad de matices que tiene. Vamos a leer algo. Este pintor catalán cosmopolita visitó París y Londres y trabajó en Portici, cerca de Nápoles, durante el último año de su vida. Sus últimas obras reflejan un interés por la luz, un uso distintivo del color y una conciencia de las tendencias internacionales actuales, incluida la influencia del arte japonés en Occidente. Vale, pero es que ahora que dice que trabajó en Italia, ahora sí le veo mucha influencia de Tiépolo, por ejemplo. Que seguramente lo tendría más que fusilado. Esta asombrosa imagen puede reflejar la influencia de Francisco de Goya, mira, lo he dicho antes. Un artista español a quien Fortuny veneraba. Esta representación fluidamente pintada y agudamente caricaturizada de un clérigo corpulento también está en consonancia con el mordaz, ojo satírico, el espontáneo estilo tardío de Goya. Yo siempre he dicho que a mí me interesa mucho más el Goya tardío, el Goya de las últimas obras, que los otros. Pero bueno, ya digo, no habla de la composición, que me parece muy buena. La cabeza está prácticamente en el centro del cuadro. Y además está, mira, se viene para acá. Javier León, estuve trabajando en una nueva escultura, me dice. Venga, vamos a verla, Javier León. Espera, espera, ¿le da o no? A ver, esta, ¿no? Esta. Es que todo... Ah, qué guay. Pues vas mejorando, ¿eh? Vas mejorando. Son cosas muy extraterrestres. Te vas metiendo ahí... Pues yo creo que incluso si lo quieres... No sé si lo quieres hacer mucho, o sea, muy realista, menos realista, pero si trabaja un poco más la policromía, como lo hacen los imagineros, poniendo las venas azules y después le das una... O sea, ponen unas líneas azules, por ejemplo, ¿no? Y después le das encima unas veladuras con color así rosa, como tipo carne, ¿no? No es color carne, pero te aparecerá incluso más realista si es lo que quieres. Pues esto parece un ser que me recuerda mucho... No, no me recuerda mucho, pero sí me da el aire de las primeras películas de David Lynch, ¿no? De cabeza borradora. Me gusta mucho, muy bien, está guay. Muy tétrico, ¿eh? Súper tétrico. Esto es la agonía del presente, evidentemente, la agonía del presente. Venga, vamos a ver. ¿Qué me envían los perros de Tamayo? Vamos a ver qué son los perros de Tamayo. Bueno, no están mal, ¿eh? No están mal. Es un tipo de pintura completamente diferente, más esquemática, pero son perros que efectivamente están ahí ladrando con esos huesos azules que componen muy bien la forma. Y sí, un poco también... No es cubista, pero tiene algo de cubismo esta obra. Sí, Tamayo, a lo mejor algún diablo de él, no lo sé. Fíjate. Pues mira, este perro me parece un perro dragón, me parece más expresivo todavía que estos, que lo son, ¿eh? Que lo son. Pero fíjate, incluso verde, este color verde, muy bien traído. Venga, ¿qué más? Yo voy dando, ¿eh? A ver. Claro, sí, sí. Aquí me habéis mandado a este pintor del que hablé en un vídeo un poco, sí, también, Ken Curie. ¿Qué creen? Ken Curie. Súper enigmático. Brutal. Con un tipo de obra muy potente, muy potente. Mira estos rostros. O sea, esto ya... No es que sean retratos psicológicos. Esto ya son... Es un tenebrismo, esto parece una máscara. Es de... Retrato psicológico, pero de ciertas personas que pueden ser asesinos, pueden ser gente triste, gente... Bueno, brutal, ¿no? Muy bien, sí, me gusta mucho. A ver, ¿qué más me he enviado? Chan, 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 ¿qué va a salir aquí? Takashi Murakami. No, Takashi Murakami. Vaya. Bueno, ah, mira, Gagosian. Esto es de la galería Gagosian. Seguramente no pone el precio, ¿no? Me gustaría saber el precio. Takashi Murakami me aburre mucho, ¿eh? A ver. Es que me parece muy... No sé. Estos muñequitos así, entre los cookies y los siniestros, pero tampoco es siniestro. Me... A ver. Vamos a acercar. Tan geométrico. Tan limpio todo. Tan pop. Un pop ya que huele raro. Tan plasticoso. No me gusta Takashi Murakami. Lo siento. Pero no. Ni siquiera me hace gracia. ¿Qué es esto? Ernesto de la Cárcova. Sin pan y sin trabajo. ¿Esto qué es? Sin pan y sin trabajo del artista argentino Ernesto de la Cárcova, realizada durante su estadía académica en Italia, fue la gran revelación del Salón del Ateneo de 1894. Aquellos primeros concursos de pintura que se organizaron en Buenos Aires gracias a la voluntad de artistas como Sibori, Schiaffino o el mismo de la Cárcova. Fíjate, aquí tenemos un cuadro costumbrista, ¿no? Es que no se ve bien. A mí esto... Me pone porque parece un cuadro de una muy buena factura, pero no podemos ver los detalles ni nada. No conocía al Ernesto de la Cárcova, pero vale, está bastante bien. Aquí lo tenéis. Comentarios sobre sin pan y sin trabajo. Bueno, venga, más, más. ¿Esto qué es? A ver... ¿Qué es esto? ¿Esta escultura? ¿Qué es esto? Me llama la atención, aparte, yo creo mucho el tema de la... Me llama la atención. Me llama la atención, aparte, yo creo mucho el tema de la sirena del mar. Acá la famosa Iemanjá, la parte de Latinoamérica. Y así, bueno. Vale, dicen que buscan al autor de una estatua que apareció en Mar del Plata. Tengo que decir que la escultura no es muy buena, ¿eh? No es muy buena. Parece muy muñecote, o sea, quiere ser Rodin o quiere ser Camille Claudel, pero no llega a... Ni a nada, vamos. Está... Está regulera. ¿Lo veis? O bien es de un principiante o bien de alguien que... Si va a hacer una escultura así, de este tipo, o sea, anatómicamente es muy pobre. Es muy pobre. ¿Lo veis? Las piernas incluso no tienen ni hueso aquí. ¡Qué mal! ¿Apareceis la escultura? Pues muy bien, pero vamos. Además, incluso la postura no es tan... O sea, es muy básica también la postura. No me interesa nada esta escultura. A ver. Apareció ahí, bueno. A ver, quitar porque no tiene ningún interés esta cosa. Ahora que tenemos en la ciudad y todo... Nada, nada, nada. Otra cosa. En Twitter. Valdosa foja. Por la patria soñada. Luis Felipe IX en 1990. A ver. Bueno. No podemos decir que es un cuadro que efectivamente refleja la lucha. Aquí todo hay... El movimiento es brutal. La pintura no se ve muy bien también. No se ve muy bien. Es bastante expresionista. Por lo que se ve... Pero bueno, tampoco me parece una cosa magnífica, ¿no? No lo sé. Es muy rara. No en realismo, pero tampoco llega a cuotas de expresionismo así muy brutal. Esta cara, por ejemplo, fijaros. No tiene expresión y esto tampoco casi. Las pinceladas sí, pero no acompaña después con los gestos de los rostros.